¡Hey! Bienvenidos, gracias por sintonizarnos. Somos EZ Fixed Cell Phone Repair, pues reparamos teléfonos, computadoras, es lo que hacemos. Ya tenemos seis años de experiencia nosotros y pues tenemos dos canales de YouTube. En Google nos pueden buscar como EZ Fixed o Organista Tech, ¿verdad? Nos buscas, nos encuentras ahí. Tenemos bastantes videos donde tú puedes aprender cómo reparar tu teléfono. Tenemos de muchos teléfonos. Tenemos de Iphone, de Samsung, de Google, Nexus, ¿verdad? De LG. Muchos videos ahí en YouTube. Y pues esto lo hemos estado haciendo ya hace tres años y nos encanta hacerlo, ¿verdad? Es nuestra pasión grabar los videos, editar los videos, ponerles voz. Eso es lo que nos encanta, ¿verdad? Pero, bien. También tenemos un programa pagado para aquellas personas que quieren ir un poquito más. De no nomás arreglar un teléfono, si quieren hacer esto para negocio, ¿verdad? Quieren como aprender y construir y hacer su propia empresa. Suena fácil, suena sencillo. Nosotros lo hicimos. Cuando empezamos, cuando empezamos, fue mucha dificultad en hacer todo esto. Pues nos encontramos con muchos problemas, ¿verdad? No sabíamos, pues, qué garantías teníamos que usar o que hacer para nuestros clientes. No sabíamos dónde hacer un recibo, ¿verdad? Lo hacíamos anteriormente en pequeñas notas. En papel, un sticker, lo pegábamos al teléfono y listo, ¿verdad? Eso progresó después. Las garantías nomás las decíamos, pues, habladas nomás. Y con un apretón de manos y listo, ¿verdad? Los teléfonos cuando los vendíamos también así era. Así empezamos. Pero cuando empezamos a tener más clientes, empezamos, pues, obviamente a generar más dinero. Y también hubo muchas situaciones de cómo no podíamos mantener un orden de los clientes que teníamos ya, ¿verdad? Ya no los podíamos conocer, pues, nada más por cara, ¿verdad? O por nombre. Sino que teníamos que tener una base de datos, pues, para almacenar a todas esas personas, ¿verdad? Teníamos que tener un sistema, un punto de sistema donde podríamos cobrar, ¿verdad? Fácilmente. Y, pues, si venían ellos, querían su dinero para atrás, sabíamos quiénes eran ellos, ¿verdad? Así de simple, ¿verdad? Suena sencillo. Es sencillo. Después, pues, empezamos a tener más trabajo. Necesitábamos más empleados. Nada más no podía una persona. No podía Martín nada más. Empezó, pues, después a mi hermana Erika, después a mí, después a Julia. Tuvimos más personas que se unieron a nuestro grupo, ¿verdad? Necesitábamos más ayuda. Necesitábamos saber cómo contratar personas. Fue algo que aprendimos a contratar personas. Hay personas que se quieren quedar con nosotros, pero no hacen su trabajo bien. Necesitábamos saber cómo decirles que necesitan hacer su trabajo, ¿verdad? También eso lo tuvimos que aprender. Necesitábamos crecer en YouTube. Necesitábamos editar videos. Necesitábamos poner más videos en YouTube. También tenemos que delegar o hacer parte de ese trabajo nosotros mismos, ¿verdad? No es lo mismo tener, pues, hacer videos de vez en cuando o hacer videos para una audiencia de 30 mil suscriptores, ¿verdad? Tienes que tener material bueno, ¿verdad? Hemos generado más de un millón de dólares al año en las empresas que estamos haciendo y tenemos todo este sistema ya en un lugar, ¿verdad? Hemos grabado videos porque, pues, hay mucha gente que dice cómo le han hecho, cómo empezaron, a dónde van, qué estrategias podemos hacer desde hacer un recibo, de cómo reparar un teléfono, desde, pues, cómo contratar personas. Bueno, si todos estos temas que te acabo de mencionar, nosotros los tenemos ya almacenados en un baúl para ustedes. Obviamente, eso no es gratis. Eso es pagado. Son siete dólares mensuales. Lo puedes cancelar a la hora que tú quieras. Hacemos también microsoldadura. Microsoldadura abarca desde simple hasta lo más complicado. Martín es el que enseña la microsoldadura, ¿verdad? Todos los videos están en un baúl, ¿verdad? Para ustedes ya grabados. Muchos los estamos haciendo. Muchos están creando, ¿verdad? Conforme vayamos nosotros aprendiendo también. Agarramos una idea. Dicemos, este necesita escuchar la persona que está pagando. Ah, ok. Entonces, ahí está. Ustedes pueden agarrar esas ideas que nosotros ya experimentamos. Nosotros, Easy Fix, donde vas a poder ver videos y agarrar ideas diferentes. Tal vez necesitas esta información. Tal vez no la necesitas. Tal vez sabes más. Aquellas personas que han hecho más de un millón de dólares al año ya no necesitan escuchar esta información. Ok. Ahora, si has hecho más de un millón de dólares al año, contáctanos. Si has reparado teléfonos, nosotros nos gustaría encontrar también nuevas ideas. Y encontrar a personas que saben más, pues, para que nos asociemos, ¿verdad? Nosotros hemos venido a aprender. Si puedes mirar aquí en la parte de atrás, estuvimos en una conferencia. Nosotros nos gusta asociarnos con gente grande, ¿verdad? Con gente que quiera, o que ha tenido un nivel diferente, ¿verdad? Que nosotros, como estas personas. El material de YouTube es completamente gratis. No se cobra en absolutamente. Ustedes pueden compartir nuestro material que está gratis. Más de 400 videos a cualquier persona. A sus amigos, a su familia. Son videos que vamos a dejar ahí editados. Para ustedes, que ustedes miren cómo hemos progresado, ¿verdad? En YouTube. Nunca tuvimos, pues, la oportunidad anteriormente de hacer esto. Ahora es un poquito más fácil por la media social, ¿verdad? Que está en Facebook, en YouTube, en Instagram. En todos esos lugares nosotros estamos, pues, tenemos canales. Ahí nos pueden seguir también, si ustedes lo deciden. Clicquen en la parte de abajo, si quieren información acerca del curso que tenemos. De reparaciones de pantallas, nada más de Samsung también tenemos. De micro soldadura, la persona que quiere nada más aprender micro soldadura. Estás tú solo, puedes también adquirir nuestros consejos, nuestros tips. Nada más. Ahí no te vamos a enseñar de micro soldadura. Ahí nada más. Ese baúl, nada más, es para consejos. Consejos que nosotros hemos adquirido y hemos enseñado. Ahora, esos consejos también cuestan, ¿verdad? Aquí en la parte de abajo está toda esa información. Nosotros estamos creando este baúl para nuestra compañía, para nuestra empresa. Para que las personas que vengan a aprender bajo nosotros, pues, sea más fácil enseñarles, ¿verdad? No tengamos que, pues, repetir las mismas palabras. Lo estamos creando para nuestra compañía. Está funcionando excelentemente. Por eso estamos creciendo. Ahora, esa misma información se la queremos pasar a ustedes. Con un valor, pues, mínimo, nada más. Todas las personas que están bajo nosotros, como te digo, están, pues, absorbiendo esta información ahorita mismo. ¿Verdad? Entonces, este curso, pues, obviamente es pagado. Solamente las personas que están trabajando con nosotros, pues, a esas no les cobramos. Porque nosotros estamos invirtiendo para ellas, para que hagamos de ellas también, ¿verdad? Pues, le tenemos que pagar a ellos para que nos den, pues, un pedazo para atrás, ¿verdad? Para que todo eso buscamos nosotros. Ahorita nuestras tiendas están abiertas. Todos los días nosotros sabremos, ¿verdad? No es algo para jactarse, sino es para que ustedes hagan lo mismo, ¿verdad? Y tal vez eres una persona nada más en tu negocio. O tal vez son dos. ¿Quieres llevarla a 13, 14, 15 personas como nosotros? Lo puedes hacer, lo puedes hacer. No te podemos enseñar cómo lo puedes llegar a 50 o a 100, pero a 15 mínimo te vamos a poder enseñar. Hacer 5 tiendas te vamos a poder enseñar. Hacer 2 canales de YouTube exitosamente te podemos enseñar. Te podemos enseñar todas estas preguntas que tú tal vez tengas, pero nadie puede ayudarte. Todos están ocupados. Hay mucha gente que sabe, pero todos están ocupados en muchos problemas que tienen, ¿verdad? Esto necesita tiempo para grabar esto. Esto requiere información. Esto requiere programadores para que lleven esta información al otro lado. Más que nada, organización. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos organizado, ¿verdad? Tenemos programadores para que lleven esta información nueva siempre que estemos actualizados con ustedes. Entonces, tenemos todos estos programas. Estamos pagando nosotros también plataformas para que te llevemos esto en la alta definición, ¿verdad? A tu hogar, a tu casa, en tu tableta, en tu carro. Nada más ve, agarra o mándanos un correo electrónico y dices, Hey, quiero lo de micro sudadura nada más. Otros estamos poniendo, capturando videos cada semana, estamos grabando. A eso nos dedicamos también, a grabar, a ponerlos a ustedes actualizados, ¿verdad? En lo que estamos nosotros haciendo. ¿Ok? Entonces, amigos, haz algo por ti. Puedes ir a otros canales, claro que sí. Tal vez hay gente que puede ayudarte, ¿verdad? En videos gratis. Entonces, la gente va a decir, no tienes que pagar, ve a YouTube, es gratis. Nosotros estamos ahí porque no es gratis, créeme, no es gratis. Hemos hecho dinero de YouTube, ¿ok? Entonces, te quiero hablar con la verdad. Nosotros no estuviéramos haciendo videos para YouTube si fuera gratis. Ok, entonces, y espero que tú también mires estas oportunidades. Facebook no es gratis. Nosotros, nosotros estamos usando a Facebook. Ok, créeme, nosotros tenemos también, hacemos mercadotecnia en Facebook. Hacemos publicaciones en Facebook, ¿verdad? Ahí tenemos muchísimos clientes. Aquí le vamos a decir en el curso cómo adquirir esos clientes en Facebook. Nosotros podemos agarrarlos y hacerlos nuestros clientes y mandarles correo electrónicos para que miren nuestras promociones y así capturemos, pues, también dinero, ¿verdad? Pues, a eso estamos nosotros aquí, a eso venimos de los de México. Nosotros nacimos allá, vine a los 17 años, venimos, mi familia entera, cuando éramos muchachos todavía. Aprendimos inglés, aprendimos esto. Trabajamos en construcción, trabajamos de lavaplatos, trabajamos en fábricas grandes también, ¿ok? Trabajamos para alguien más. Nadie nos dio esta información. Queremos compartir esta información genuinamente con ustedes. Nosotros somos ACFIX, Self-On Repair y Organízate. Espero que tomes acción y te miro del otro lado. Ok, hasta la próxima.